¡Suscríbete! He hecho algo distinto. Tiene una quilla como una canoa, una forma de plátano. Esto nos ayuda a conseguir rebotes infinitos. Para pescar suavito, para hacer presentaciones súper sutiles en coberturas muy densas. Debajo de los sauces, entre el carrizo, entre las palañas. Es un kiki perfecto para pescar en coberturas. Pescar debajo de alisos, entre las zarzas. Nada, está perfecto. Son 12 gramos nada más. Es una cabeza súper ligera, es hueca y tiene sonido. No es un antialgas muy fuerte, pero porque el kiki no tiene mucho peso. Para mi gusto está equilibrado de manera perfecta. El antialgas está muy bien. El anzuelo es potentísimo, el ojal es potentísimo. Tiene una textura rugosa que lo hace súper atractivo. Conseguimos unas presentaciones, unos posados brutales. Una acción impresionante, impresionante de cola. Y luego tiene una oscilación bastante potente también. Guau, qué bonito. He entrado, le he puesto a salir. He entrado, le he puesto a salir. Y ahí voy a tener una historia de amor potente con nosotros. Una historia de amor potente con nosotros. Uno, cuatro, cuatro. Un saludo. Bendiciones de Instagram, mi chico. ¡Adiós! Un saludo.